Bueno, la verdad que en un momento yo bien estaba en ello, estaba yo, y después nos abrazamos los tres y te abrazamos vos. Y la verdad que fue extraordinario. Vení a ver que le decimos acá, mirá que Tito no tiene corazón. Y estaba, estaba conmovido. Y bueno, yo quería que le quiera a Guillermo porque él es, sé que es más sensible que yo. Pero yo dije, pensé, dicen que viajando se fortalece el corazón, puedan dar muchos caminos que has olvidado el anterior. Juan, asistimos al viaje, fuimos viendo los mojones de la amistad, del amor, coherencia, compromiso, compañerismo y muchos, pero muchos valores más. Quise mirar y escuchar, y de golpe me di cuenta que estaba soñando y trayendo cosas que no sé si las decería a mi memoria. Escuché del Martín Fierro y del Facundo. Y ya llegaban conversaciones de mi casa, de mi papá con sus amigos, y del Martín Fierro ahí parado esperando que entraran. No lo puse acá, pero lo digo. Yo conocí la bajada de la cruz sin conocerla. El caballó cuatea sin conocerla. El bar de Censi. La campana de la iglesia. Corto acá. Una vez, escuché a Soriano en el loro calabrés cuando decía, Llego en mi memoria, el ángelo de la iglesia atrás de mi casa, mientras el ordenadero tocaba la fanfarria. El ángelo siempre me acomodó, que voy a hacer el refrán a la campana de tu iglesia. Busqué con la mirada a Talito y a Nego. Estaba concentrado. Y cuando hablaste de tu mamá, imaginé a Lucía, a Graciela y a Rosita, siempre con el delantal puesto para los quehaceres de la casa. A un costado mío estaba Tulio y su familia, nuestra amiga Betiana y su familia. Y vi que estábamos todos felices de haber compartido con vos, también con Nasa, con Pabla, con Walterio a la distancia y Verónica ese concierto que simplemente se llamaba Vida sin Orquesta. Seguí contento, disfrutando y sabía que cuando terminara, lo agrego yo, llegaba de nuevo el músico de mi infancia que se llama Lito Nevi. Seguro que al rato estará volando, inventando esa esperanza para volver a vivir. De nosotros que compartimos un mate, eternamente, eternamente, gracias. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos. ¿Y de verdad a los lloros no perdonan, eh? Sí, sí. Claro, claro. ¡Uh! Soy viejo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.